Estela López, de 60 años de edad, es una de las detenidas por la Policía Nacional en Esquipulas, Isla de Ometepe. Tras colocar las banderas de Nicaragua en el parque de esa comunidad en protesta por los arrestos de varios opositores el pasado 19 de abril, así lo denunció su hija Norelli Mora. Mi mamá es Estela López, alemana. Ella fue detenida el día de ayer en la mañana en cuanto los antimotines llegaron a la comunidad de Esquipulas. Pues a ella la logran capturar simplemente porque estaba en el parque a la hora que los antimotines llegaron y pues no pudo correr como corrió la mayoría de los que estaban ahí en el parque. Ella y otro señor mayor de edad pues fueron los detenidos el día de ayer. Los otros cuatro detenidos fueron el día del día en la noche, el día 19 en la noche. En realidad la policía no ha brindado pues alguna información para cuáles son los cargos que se le imponen. No tenemos información de ella, no sabemos el estado, lo único que sabemos que han sido golpeados porque varios, no somos dentro de la misma familia, hay varios de mis primos, los dos heridos son primos míos también y pues además de eso tienen a un primo detenido y está bien golpeado. La joven demanda al gobierno la liberación de su madre así como la de los otros detenidos. A ellos lo detienen porque estaban en el parque y pues estaban, solamente colocaron banderas azul y blanco y pues eso les molestó a una señora que vive en frente del parque pues que es, no sé si es secretaria política o no sé qué cargo pero pues la señora, ella tiene mucho contacto con la policía y pues como todos son de los mismos hicieron caso y llegaron al momento pues. ¿Tu mamá es opositora? Sí, mi mamá siempre ha sido opositora y pues probablemente eso sea la molestia porque en un pueblo pequeño todo el mundo se conoce, todos saben quién es el vago, quién es andinista, quién no, entonces pues probablemente eso sea parte de las represalias que estén tomando con ella. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.